Esta es la historia de María de la Concepción, Filomena Manuela Engracia González Martín, alias Concha Mori, mi tía bisabuela. Pintora asturiana nacida el 16 de abril de 1883 en una familia acomodada de Oviedo, hija de don Nicolás González Piedra y doña Martina Martín. Esta niña demostró un interés especial por el dibujo desde pequeña, pues aunque era una ávida lectora de Charles Dickens, lo que más le interesaba eran los grabados que contenían sus libros, los cuales copiaba. A sus 17 años entró de discípula de un gran amigo de su abuelo Braulio Mori, también pintor, virtuoso del piano y uno de los fundadores de la Academia de Bellas Artes de Oviedo. Este maestro suyo sería Meléndez Pedal, que al ver sus dotes decide apadrinarla. Meléndez Pedal fue quien le aconseja firmar sus cuadros como Concha Mori y también le aconseja irse a la Escuela Superior de Pintura. Así, a principios del siglo XX, Concha dejó Oviedo y se marcha a Madrid. Así se puso primero en manos del prestigioso Alejandro Ferran, director del Museo de Arte Moderno de Madrid y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, quien entonces daba clase también de acuarela en la sección que la Escuela de Artes y Oficios tenía abierta en la calle de Marqués de Cubas. Y luego, en 1905, entró en el taller del asturiano Luis Menéndez Pedal junto al gijonés Manuel Medina para preparar la Exposición Nacional de Bellas Artes que se iba a celebrar al año siguiente. Ella presentó tres cuadros y obtuvo una mención honorífica que volvió a repetir en 1908. Concha Mori vivió en Madrid en el número 11 de la calle Chubuca y en esta época pintó sobre todo tipos gitanos y escenas familiares como el retrato de su madre en 1906. En aquel ambiente pudo conocer a otros jóvenes de su misma generación que empezaban a destacar, como Ramón de Zubiarre, Ignacio Zulaoaga y Elías Salaberrí. Más tarde, por el desgraciado fallecimiento de su tía Lola y al repartir las herencias y su padre tener que ir al mando de una fábrica en Mieres, Concha deja Madrid y decide trasladarse de nuevo a Asturias, en donde conocería al que después se convertiría en su marido, Rómulo Álvarez, un gran y conocido fotógrafo de allí. Aunque ambos no eran muy bellos, compartían la ilusión de alcanzar la belleza, Concha en sus cuadros y Rómulo en sus fotos. Esta unión quedará fijada el 20 de enero de 1919. Después de su viaje de novios, se trasladan a Gijón, donde vivirán hasta el fin de sus días. En esta época, pintaría sobre todo bodegones y escenas con flores. En la época de los 40, suceden las desafortunadas muertes, primero de su padre y luego de su hermano, el cual se había mudado a México, donde se había casado y había tenido hijos. Esta última muerte la afectó mucho y por ello decidió dejar de pintar. Más adelante, dos de las hijas de su hermano fallecido, María de la Concepción, Concha y María de la Luz, Lucha, se trasladaron a una temporada a vivir con ella y con la alegría que le aportaron, Concha volvió a pintar. Lucha, mi abuelo, conocerán Gijón a mi abuelo y no regresará a México, pero eso es otra historia. Concha Mori la tratará como a su propia hija. Concha Mori fallece el 16 de agosto de 1972, a los 89 años de edad, en su casa de la calle Calvo Sotelo, ahora Mañuel Llarena, cuando mi padre tenía dos años. El día 19 de julio de 2004, la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Fergueroso, da su nombre a una calle entre la avenida de Salvador Allende y la calle Esmeralda. Yo no conocí a mi tía bisabuela Concha Mori personalmente, pero sí a través de sus cuadros, algunos de los cuales cuelgan en mi casa. Me encantan sobre todo las flores, llenas de colores que pita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!